De los Corrientes 2016 Al trabajo de muy chico le he adorado Mi camino fui furgando paso a paso Y en La Baja y en San Diego Le bateamos a los puertos De los trabajos así me enseñaron Y en el equipo ando al diabato Chequen el dato, tengo rato laborando Y si toca relajarme me pierdo un rato Mexicali el calorcito no hace daño En Culiacán me gusta pasear Por los lugares me verán Con el negro y el flaquecio Los parranderos al cien estar En lujosos carros también me gusta pasear Las buenas fiestas con el R en Mazatlan Y un saludo muy cordial Y gracias por la amistad La confianza con el de la G Yo me la supe ganar Un buen cruz con el Jorge de Porcar Pa' amanecerme un lavadito he de cargar No soy de broncas ni de pleitos El respeto siempre hay que dar Y si acaso sale un vivo Una nueve al tiro está Mi familia y mis hermanos lo más sagrado Es mi prioridad porque su apoyo me han brindado El mirolingo y el manitas Y el triqui ya son triquis Para no decirle el nombre Desde las orejas así me conocen En los antros seguido me ven tomar Así en mi vida mujeres trabajo y gozar Y por lo pronto ya me paso a retirar En la sandía y en la tía Aquí vamos a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!